Muy buenas gente, vamos con Libra para este 2 de septiembre, empezamos por la salud Bueno, la verdad que un día para celebrar, un día en el que no vas a tener ningún problema Entonces, pues a disfrutar, literalmente, además se te recomienda, que disfrutes, que pases un buen día Pues la salud te va a acompañar y eso va a beneficiarte a tu salud futura, ¿vale? En cuanto al dinero, lo económico, lo laboral, hay descubrimientos, cosas nuevas en este ámbito Son cosas que te van a, a poco que indagues, te van a hacer ver que la situación no es tan estable como tú piensas Sino que las cosas pueden cambiar de un día a otro, ¿vale? Está la cosa un poco, como digo, no moviéndose, sino que tú a lo mejor piensas que tienes los pies bien asentados En el tema económico, pero hoy vas a descubrir que no es así del todo, ¿vale? Entonces, estate pendiente ahí a ver las ideas que te vienen, a ver las situaciones que se te presentan Y te harán cambiar un poco el paradigma, ¿vale? El prismo En cuanto al amor Bueno, en el amor Hoy vas a tener mucho carácter, mucha... Como tensión, como nervios, pero en el sentido de quizá tomarte las cosas con un poco de demasiado mal humor, ¿vale? Entonces, si se da esta circunstancia, tenlo presente para rebajar un poco el nivel y que las cosas no se salgan de madre ¿De acuerdo? Puede que también te afecte el tema este que hemos dicho del dinero laboral, problemas de este tipo Pero no lo pagues con tu pareja, no dejes que eso te contamine ¿De acuerdo?